¡Muy buenas amante de la acción y el gatillo fácil! Uno de los aspectos que más me cuesta de volver a desplegar tras haber muerto no es conseguir armadura o equipo varios, son las armas a utilizar de nuevo. Y es que uno de los grandes problemas es que las armas de otros jugadores que tengo en la base pueden ser muy buenas para ellos, pero no para mí. En esta ocasión utilizo una minibug que ni sabía que se seguía utilizando y compruebo que muchos jugadores están muy perdidos en este campo, montando armas que de bueno tienen más bien poco. Te dejo sin más con nuestro vídeo gameplay, no olvides darle a like para ayudarnos a seguir creciendo y si te gusta lo que ves puedes seguirnos para más vídeos como este. ¡Muchas gracias! ¡Joder, a la mierda medio coche! ¡Flipante! Bueno, con el equipo que tenemos y demás os ha copado, ¿no? ¿Total? ¿Qué haces? No, la que me estaba comunicando a mi jefa que por qué sancioné a dos personas ayer, yo he dicho. Pues porque me lo pidió un vecino. ¡Joder! ¡Uvo un enemigo encima ya, eh! Que habría ido protestando el tío que lo querían linchar. Bueno, yo cumplí barter en eso. ¡Hala! Me dijo la jefa, está cabreado el tío este que... Un reloj. Me dijo la jefa, bien hecho que se joda. ¡Pues no! ¿Puedo estar? Protesta. Tampoco puse tanto, me fue de un 80 euros. 40 con pronto pago. Llego un vecino preguntando qué hago yo trabajando de policía, tío. ¿Qué coño se me dio por hacer esto? Ven David, pida esto. No hay nadie por aquí, no parece que haya nadie. Gracias. No sé dónde salió ese UAV, pero por aquí no parece que haya nadie. Hubo mucha suerte en contra de las placas aquí, la pardo. Sí, suele ser bastante fuerte. No suele ser muy cómodo. A ver si me encuentro yo dos plaquitas. Acabo de ver un coche por detrás. Tiene pinta de... bots. Sí, pinta de bots, sí. Vale, volvemos al coche y vamos al centro. Sí, bots. Son bots en busca de Haran. Vehículo marcado. No nos va a durar mucho este... Vehículo, pero... ¡Ay! Nos están disparando. ¿Tengan tirador? Vámonos, vamos, sí. Sí, me están dando a mí también. Las de un perjotú te dan a mí, eh. Quedaban los bots. Qué bien. Un ave de una placa. Con una puta placa y no me mató. Así que... Vienen, vienen, vienen. ¿O no? Oh, sí. A ver, nada, da tiempo ya. Estos son bots. Estos son bots. No lo sé. Pero mira lo que hay ahí abajo. Se han juntado varios ahí abajo, eh. No es de aquí. Lo que me sorprende es... Lo que me sorprende es que no haya otro UAV o algo. Eso sí que me sorprende. Un bot generoso. El arreglo. Creo que me han disparado. No me han disparado. Creo. Me parece escuchar un... Ya hubo gresca allí, como ya era de esperar. Por eso prefería irme. Era un coche persiguiendo a otro. O no. Y eran de lo mismo. No lo sé. Matamos a estos de aquí arriba. Ya están muertos, coño. Dios, qué manera de llamar la detención. Voy a joder, más le robeo. Ahí vamos, aquí. Nuevo aquí. No sé si me dará. Mare de Dios. Ultra 1, el helicóptero de ataque enemigo se dirige hacia vosotros. Vale. ¿Qué pasa? ¿Te caíste? Sí. No me lo puedo creer. Tú caí en el norte. Estoy escuchando mucho tiro. Sí. A ti, ¿no? Sí. La verdad es que por aquí ya pasaron. Sí, está abierto. Va, va, va. ¿Qué tal? Me voy a matar ahora. Sigue habiendo hostias de allí. Qué bien, ya tengo tres relojes. Qué bien, ya tengo. Cuatro. Que no pienso coger. Cuatro relojes, eh. Ultra 1, baja confirmada. Sí, señor. Cuidado que pueda ver. Aquí, 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 no tiene placas, David. Tiene placas. Debe nerda. Dios, lo dejé sin placas con la puta mierda de arma de bots. La Virgen, qué malo era. Y el tío con lila, ¿sabes? Ultra 1, el químico se acerca a vuestra zona. Manteneos alerta. Está por ahí uno. Y tenía una placa, eh. Y casi lo mato. Hay que joderse. Toma. Nos juntamos tres. Por cierto. Tres grupos. ¿Qué coño fue eso? ¿Por qué, Paco? Me he disparado por la espalda, yo te mato. No, no. No me he disparado por la espalda. Me tiraron un corte de melotov. Pues yo casi me cargué uno de tres placas con la mierda de arma de bots. Qué puta suerte, tío. Hola. Mira a ver si tienes armas para escoger por ahí. Una de tres placas ahí en el suelo. Sí, yo encontré. Perfecto. Voy a empezar a pillar armas porque no tengo... Gracias por la mochila de Diana. Gracias por esto. Gracias por esto. Joder, es que no tenía nada yo. Aquí tienes un Ranimar, por si te interesa. Me pillo un Ranimar ya por ahí. Joder. Joder. Ah, tampoco tenían unas armas. Bueno. A ver cuánta gente está campeando esto. Bájate, dale y vuélvete a subir. Mira, este vuela. Bueno, sí, chico, broso. ¿Esos son mis jugadores? No, no somos. Vale. Y ahí va a que nos bajamos. Aquí Dino 4, nos acercamos a la zona. Aseguradla. Visual del pájaro de extracción. Sí, la Terra 76, Geist. Sí, la Terra 76. Qué poco me faltó para marcarme un PP. Aquí Dino 4, ultras asegurados. Ya te vi. De verdad que a lo mejor se sube alguien ahí de estancia, ¿sí? Es que escuché una Centex, pero no... No sé si fue de bots o qué. 30 balas, a la cima, bella mierda. Sí, un poco, sí, la verdad. Me atreves a armar 60 balas. Aparte es asma... No, es la Tempus, la que se las coge.